Y te vas, como las aguas de un riachuelo, te vas, dejándome sin el consuelo que algún día volverás, sé que en mi luna no te olvidaré jamás Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, aunque un deluvio oye mis ojos, tú te irás Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, aunque mi voz enamorada te diga amor que no te vayas, sé que la suerte ya está echada, de nuestro amor no queda nada